Bien, nos encontramos con uno de los personajes muy conocido, muy querido del municipio de Copala, mejor conocido como Pagundo, el profesor o el maestro, Aldegundo Pérez Guerrero. Aldegundo Pérez Guerrero, fecha de nacimiento, 30 de enero de 1930. Copala Guerrero, hasta ayer, padre Aurelio Pérez Cisneros, madre Basile Guerrero Bazán, en la colonia de Rubicón, 1951-1957, estudios primarios. En la Escuela Práctica de Agricultura, Ingeniero Martínez de Alba, Tocoyucan, Tlaxcala. Estudio Secundario, 1957-1959. Escuela Normal Rural, Gabriel Ramos Millán, Roque Guanajuato. Estudio Profesional, 1960-1963. Instituto de Capacitación del Magisterio, Centro Horario número 29, Arlampa, Veracruz. Estudios Superiores, 1978-1972. Escuela Normal Superior, dependiente de la Escuela Normal Rural de la Universidad Autónoma de Guerrero. Chimpancingo Guerrero, hasta allí son los estudios. ¿Y sus primeros trabajos como docentes? En 1960-1961, Escuela Primaria Rural Jesús García, Comunidad del Arroyo de San Lorenzo, municipio de Tuxpan, Veracruz, a Tuxpan de Rodríguez, Cano, Veracruz. Ahora, otra escuela. 1961-1961-1966. Escuela Primaria Rural Federal, Vicente Guerrero. Comunidad de Países Bajos, kilómetro 8. ¿Qué te llaman? Municipio de Tuxpan de Rodríguez, Cano, Veracruz. ¿Y de allí ya me vine para acá? ¿A Copala? No, a Costa Grande. Costa Grande. Ahora, 1965-1966. Escuela Urbana Federal Hermenequín Lugamena. San Luis de la Loma, municipio de Tuxpan, municipio de Tuxpan Guerrero. Y allí me cambié a Markelly. Markelly ya se vino, se fue acercando. 1968-1978-1970-1971. Escuela Primaria Urbana. La de Ayutla. ¿Qué es la Comunidad? Sí, yo... era Comunidad de Asoyú. ¿De Asoyú lo entienden? Sí, entonces le ponemos Asoyú. ¿Asoyú, sí, sí? Ah, bueno... Markelly ya... municipio de Asoyú, guerrero. y de allí golea el manguito, 1968-1975, Escuela Primaria Rural Federal, Niños Héroes, Colonia del Manguito, con pala de riego. Ahora se llama página secundaria. 1968-1967, empezamos a trabajar ahí. 1977-1975, cuando allí estuve, yo en 76 ya. ¿Dónde estaba esa escuela secundaria, la Ley de Mancilla? Allí en la comisaría. ¿La comisaría? Sí. Ahí dio clase usted? Sí. ¿Cuántos años? 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 9 años. Sí. ¿Y después hicieron la gestión para la Bautilio Montaño? Sí, después. Primero esta. ¿Primero fue aquella? ¿O es la misma gestión? No. ¿No es la misma? La Ley de Mancilla fue primero. Ajá. ¿Usted formó parte del comité de acá? De acá, sí. ¿Usted comité? Pero acá no, acá no más fue así voluntario. Ajá. Pero fue escuela, su fundación fue en 67, escuela, escuela particular incorporada al estado, Baltasar R. Leyva Mancilla. Esa fue la escuela particular. Y se derribó a su rojo en cabeza. ¿Y? Lo dejó también. Ah, ¿se perdió aquella? Sí, pues yo me vine para acá, renuncié y quedó en la directora. Nomás trabajó ese año y ahí lo dejó ya. ¿Pero esta de acá nació cuando se desbarató aquella? Sí. Ah. ¿Y quién fue la idea de hacer el comité? Pues yo vi el que me dije que había necesidad de organizar un comité por la construcción de escuelas federal, comité por la construcción de escuelas secundarias federal. Esa fue la primera gestión. ¿Se acuerda quiénes la acompañaban? ¿Eh? ¿Se acuerda quiénes la acompañaron a ustedes? Sí. ¿Quiénes son? Sí. Ahora, los que formamos parte del comité. Ajá. Ahora, los presidentes, comité por construcción de escuelas secundarias federales. El comité estuvo integrado por el presidente Pablo Ventura Bracamonte. Júlio Pablo Vélez, secretario, albergundo Pérez Guerrero. Quiero, doctor. Tesorero Joaquín de la Rosa Ávila. Los tres nada más. Y esos dos. Mientras, yo volvía a México, donde fuimos la primera, primera gestión, fui yo Pompeyo Clemente y Margonio García, eso son las tres nadas. ¿Fueron a México? Sí. ¿Fueron a México o a Chicocheco? A México. ¿Y allá quiénes le apoyaron, de los copaltecos allá? Bueno, ya nos apoyó Fernando Valdez Pérez, Prajelis Rafaela Leiva, Cuberto Mayo Roque, César González Guerrero, Francisco Sosfiga Rentería, ¿Qué más? Creo que nada más. Fueron los que anduvimos dando de vuelta porque los demás, pues no. Mateo, aquí andan atinidos, sí, hombre, pero como ya trabajaban, no tenían tiempo. Y aquello estudiaban, pues, le daban el tiempo, faltaban a la escuela y hoy nos acompañaban, pues, para engrosarlas. Y en Copala, ¿quién era el presidente? ¿Le apoyaba al presidente de Copala? Estaba siendo apoyado, un poquito, como cualquiera, ¿no? Adolfo, el primero que apoyó para el traslado a México, Adolfo, siendo presidente, Adolfo Guerrero Gutiérrez. ¿Adolfo fue presidente municipal en ese tiempo? Ajá, el presidente municipal Adolfo Guerrero Gutiérrez. Ajá. ¿Les apoyó? Pues, nos dio para la primera, la primera salida, la primera gestión que fuimos a México. Ajá. No se puede, nomás, a veces iba yo solo. ¿Iba solo? Ajá, pues, como estaban aquellos, me digo, ay, ahí me voy. Y a ellos sacaban la audiencia y yo ya iba, ni más. Ajá, como yo era, mi compadre Pablo fue una vez, nada más a México. Ajá, como había que pagarlos, no podíamos, venían en ese tiempo, estaban pobres. No tenía dinero, ahora está rico. Pero en ese tiempo estaba, no tenía chamba, él no estaba jodido. No tenía dinero, después trabajaba con el ingeniero que había dicho, y todo, ya se va reponiendo. A veces venían ellos de allá, ellos les pagaban pasaje para el regreso. Porque, no, cuberto, pues, tenía chambito, pero era poco lo que ganaba. Yo allá le daba de comer a todos. Ajá. Yo, como, estudiaba en uno, bueno, eso es como si no, el ingeniero, le mandaba, pero, coberto, mando, o frageri, yo le disparaba la comida. Pero como yo ganaba, yo iba a dar dinero. No iba a salir a que me vieron aquí nomás, no. Yo acá llevaba unos mil pesos. Me regresaba y, a los, al mes, dos meses, para atrás, así estuvimos rechonándola, tuvimos un año rechonándola hasta conseguirla. Me acuerdo que se consiguió el 8 de enero. Ajá, y los han engañado. Porque fuimos primero, la primera vez que fuimos, nos dijo, ahí en el Palacio de Gobierno, el presidente no estaba diciendo en Chiapas, pero aquí no es, vayan allá a la secretaría. ¿Con quién vamos allá? vayan con alquímenes caballero caballero nos vemos y veamos alquímenes muchachos aquí no es no nos mandaron para acá pues los engañaron la construcción la acercarse yo ya que voy al personal que vaya a laborar yo estoy de acuerdo con ustedes yo mando el personal que sea necesario pero yo no construyo construir el cárcel y le voy a decir honesto al cárcel a ver si yo le entrega a mí un oficio y ya no tanto ya está mi profesor ya lo firmó y van ustedes con esto dicen al cárcel y que los ancianos le entregan esto muy bien yo estoy de acuerdo con ustedes pero que no lo no es aquí es allá entonces nos fuimos al cárcel y íbamos llegando allá y nos para el consejo de sanidad de intendencia dice la jefatura del cárcel y él dice él ya no está él se fue a él es listo viene a trabajar pero él está dice vive en parnavaca llega todos los días a las nueve para ti pero que tiene pues venimos en tu vida vayan con el ingeniero guerrero villalobos él lo va a atender y ya fuimos con él ya nos dijeron que lo venimos a esto y esto déjenme lo dicho a mí yo le voy a entregar a un profesor el lunes y se dan la vuelta enseguida a ver qué respuesta va muy bien pero entregamos primero la copia como yo el secretario yo almacenaba todos los cargos todavía para algún antecedente era que hubo cabrón enseñan esto a ver yo te voy a comprar con esto aquí está nos fuimos a los jueces ya vamos más a otra audiencia que vamos a base estuvimos y se parece a los iguales se lloran de alcance está dice en como si no se llama hombre pero la colombia era de acuerdo la florida colombia florida ya estaba el cárcel no recuerdo donde estaba ubicado el cárcel no pero la colombia era florida cuando ya decíamos que se iba a fundar la escuela que no habían autorizado era mentira fuimos de aquí me hablaron véngase también a tales horas y aquí me fui en la tarde en la noche a méxico amanece allá en méxico ya nos juntamos con los compañeros llevamos pues vamos llevamos llegamos al cárcel con el s villalobo francisco francisco guerrero villalobo dice está bien vayan con el de planeación con el género samarripa ahí vamos veníamos a ver dice que cuando van a ir a ver el terreno construido allá de donde vienen me dijo él venimos de coparla coparla no dice coparla que no 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 tengo yo ese nombre de coparla ya nos reunimos con el presidente ya la tajada ya no la diores y yo ya la repartió donde se va a construir dos sanzas en san marco no es más allá no se va a construir en ometepé otra dos sanzas se va a construir en la capola yo no dejo de coparla no no está coparla y escuela nos engañaron mayor tenemos un año riego gestionando y así nomás los cargaban que ya no de mire la novio y ahora digo que nos puedes que aconsejar engañero por esto solamente que el gran presidente venga no de mire si él dice que se hace que va a ser pues mañana vamos allá y ahí vamos al otro día llegamos allá y nos dice que quiere veremos la empresa del presidente de la que debería vivir el estado muy ocupado que querían venimos a esto y esto y esto y esto y esto bueno dice pero esto no es aquí en el cárcel ya venimos ya nos mandaron para acá no hay nada como no hay nada bien lo que dice que yo creo que ya la pasada estar repartida trato parla no está dice ahorita no no se va a poder atender pero venga mañana a esta misma hora pues nos va a quedar yo perdiendo bien la primaria así que sí fuimos el otro día que pues ya venimos todos los días que me vinieron, me dijo vayan al cárcel, de allá venimos, me dijo de ayer, me dice no, ya hablamos con él del cárcel, ya hablamos, vayan con él, él nos va a decir, ahí vamos, le agarramos un coche, y si no, nos tiene más aquí, ahí vamos, llegamos allá, como ya habíamos practicado con él, le dieron suerte y ya se les autorizó. A ver, cuatro aulas en Copala, a ver que hayan desconfiado muchachos que hay un hecho, dentro de unos 15 días, va a ir el ingeniero, mi rector de aquí, el chimpancingo, en el cárcel, para ir a ver el peregrino, ya lo tienen, ya los peregrinos, no teníamos nada para que hay chingada en el manguito, todo el territorio ahí, de Navasol, y ahí está el palco, nos venimos ya, que se va a hacer, se va a hacer, muchos que pasaban, van a hacer, al megundo, va a hacer fea fundaria aquí, y oí ellos como le iban cantigando en el camino unos campesinos, va a hacer, ahora ahí venimos, ahí venimos, llegamos a, que este, como estuvo después, a, me habló el ingeniero, ah, me habló el ingeniero del chimpancingo, el profesor Pérez, si a sus órdenes, me dice que me he entendido que fueron a México, si señor, hablo de este, el director del cárcel, si, mire, voy a ir allá y saber el terreno, ya este, ya me habló el director del cárcel de México, que me traslade yo del terreno de Ayacoparla, que me van a construir cuatro aulas, en la primera etapa, si señor, entonces, por ahí les voy, tengan el terreno listo, digo, ya como cuando, por lo menos, por lo menos, una hectárea, está bien, me ha chingado ahí los, los empachos, ahí en el banquito, hay mucho llamo, ahora solo todo eso, si, llegó, y llegó allá, y me preguntó por mí, y como yo sé que estaban, eran cabezados, fue conmigo, ¿verdad? El profesor Pérez, si, venimos del cárcel, dijo, me estoy esperando el ingeniero Carlos, es un apellido extraño, y vamos aquí, ingeniero, un día, pues, venimos al terreno, si, venimos, ahorita nos vamos, vámonos pues, ya vamos, pasamos al vero, Mencho Silva, que era el nuevo presidente acá, vamos a adentrar, ahí vamos, prefirme enseñar aquí, en el centro del Salud Viejo, ahí estaba solo, ¿no? y dice, aquí, no, aquí estamos ahí, pero, aquí se acaba, mira lo que me vieron, y la lucha vamos a emparejar, no, otro lado, pasamos allá de aquel lado de la charta, ahí, estaba una chingada, pimparía ahí, barista, ahí, mero, mira, aquí está bueno, dice, pero, aquí no conviene, porque, diario va de los muertos, dice, de los alumnos, lo tenemos de experiencia, dicen, chimpancinos, diario, están enterrando, porque hay veces que pasa el carro fallando, y los muchachos ya, como, son bien quietos, eh, eh, gritan, y van borrachos, y se sacan la pistola, y a la mancha, a quienes toquen, otro lado, y después nos dábamos para acá, ahí llegamos al manguito, y ven aquí, aquí está precioso, dice, pero está largo, y sacamos una brujita, y seguía va por la torre, a largo, dice, el centro, más cerca, si es cosa que va a hacer, vamos a morir, y nos meten, esto va a ser para siempre, y ahí vamos, llegamos ahí, en ese rastro ahora, ahí dice, aquí está bueno, este monte dice, me mando una máquina a esas burló, me lo dejan en dos horas como mesa de billar, pero está lejos, dice, de la calle, ahí está llegado por la torre, eh, aquí está bueno, pero más, más cerca, y ahí venimos para acá, para los coches de Chamanuelo, más francón que estaba ahí, digo, mire, aquí ya está cerquita, vea, aquí está, pues sí, pero, y sacó más la brujita, y ahí está viendo, a menos de la torre todavía, más cerca, dice, que tenga vista, es para el pueblo de aquí, vamos a comer, nos fuimos a comer ahí, en la doña Altina, conmigo, con el presidente, en la doña, y ahora sí vivo en el manso, pues le digo solamente allá, pues nos reunimos, entonces yo ya había sondeado al viejo, al viejito hoyo, Reyes, ya me dijo él que, pues, sí, no, lo vi que estaba manso, hay que llevarlo allá, ahí vendimos, en su carro de los ingenieros, llegamos allí, me voy a llevar la cancha, ahí el estado de esa cancha, está la, la cancha de ahí, la verdad, luego yo, se subió a la camioneta, eh, profesor, señor presidente, aquí está magnífico, aquí la vamos a hacer, en este terreno, dice, de aquí está la vista para la población de Copana, todo se ve, la iglesia, se ve, se ve la montaña, se ve allá, la laguna, se ve el mar, tranquila, vamos a hacer, convenzame esta gente, y luego mando el topógrafo que venga a hacer la fotografía, a ver, tal vez, eso ya lo hacía, con lo vamos a hacer, hablamos con el viejito, y sí, me dijo que sí, como no era del todo, pues nomás un pedazo, Dios, entonces le dimos el 5 mil pesos, como recompensa, y hablamos con los demás, un viejo pinto que andaba ahí, un hermano de Quirina, Pedro Godine, a ese le dimos patromino, luego vimos al brujo que andaba ahí, lo que andaba, a Colón, el jeje de Colón estaba de acuerdo, le dimos dos mil, no, mil ochocientos, y de allí, nos venimos, con el reveriano, dice, hombre, ahí me dan otro pedazo de nuestro lado, hombre, y dice, está bien, a los ocho días, vivieron los jóvenes, preguntando por mí, y a mí, este, queremos ver el terreno del escenario de esa base, porque ya vamos a venir los ingenieros a trabajar, y vamos a venir, aquí ven, con los aparatos, hermano, achacónale, muchachos, la ve Carlos Jucho luego, oye, qué, qué, qué va a hacer aquí, qué va a hacer aquí, digo, que eso va a ser la secundaria, Carlos, no, pero que aquí, aquí es mío, soy yo, es el verbo tú, ahí está chinga, ahí chinga, dice, mire, si hay problemas nos vamos a medir, y le hagan callo, este es pantero, mire, ojo, este es quien está mirando, Vento de mayo, Vento de mayo, vente a medir, trisco, vente a trisco, allá me dir, digo, Carlos, no, te es chingando, hombre, tú qué, tú van a venir de aquí, tú vente a medir a Cucuyulichán, ándale, allá vente, tú no eres de aquí, ahora se cayó, y van a ir viendo, diciendo, todo alrededor, Yo me acuerdo que andaba Juan Tranchi, no, ni me acuerdo cuánto andaba. ¿Dónde? Todo el día de hoy me enviaron tomando la topografía, terminó y le dije a un muchacho que viene allá a mi esposa Isabel, que me mande una reja de refrescos surtidos. Ya se contestó el pendejo, pues ya quedó, dice, nosotros venimos a hacer la topografía, menos por estos tiempos, yo creo que más tardar en abril viene el ingeniero y maestro de Amoyemes ya, que vieron, llegaron el día primero de abril, conmigo fueron, ahí vamos para allá, yo mire aquí ya había, el residente mandó, fichas los comisarios que vinieran a acompañar a Chaponada, ahí en Chaponado, las comunidades, y ahora sí, digo aquí mira el maestro, ya me habló el maestro de la obra, que aquí dice, va a ser ya, pero ya empezando a montonar, pues ya, y a quemar basura, y aquí se va a hacer, dice, la primera etapa aquí va a ser, y ella me dice, a ver, Juan, la necesitamos, damos a lo ayerle, y yo un peón, y dice, yo vengo a estar, y se fue el ingeniero en su casa, pero como nos va a dar a visitar, nos va a dar la obra como van, dice, aquí vamos a ir limpiando, al otro día, dos días, no vino a ver todos los fracas, venía con un grupo de muchachos. Maestro, venimos a hacer parte del ingeniero felicitó que vamos a trabajar esta semana aquí en la secundaria que están hablando a ver dice que nos ocupan a ver nuestro negocio que viene a tomar los muchachos voluntariamente nos mandó a trabajar aquí todas las semanas así como aquí están todas las palizadas de sistemarlas como ya cuando estaban colando con los muros hoy de la banda ya cuando estaba la escuela pintando la una de otros haciendo los pizarrones echando pisos y ahora para que me tenga nada y a todos los muchachos que ya se echan a andar ya la están detallando no más aquel no hasta de aquí un año veo mi profesor padilla los muchachos están ansiosos pero qué alumnos mira aquí están las escuelas de organización completa la miguel de hidalgo nada más no digo el manguito tiene sexto año no no tiene yo le hice mal ya sé escuela yo soy el director señor pero son poco más alumno me me está al carrizo a la gente de la derecha también yo lo mandé a hacer bien pero no tiene como no yo se viva y que la media a traerme la relación a comprarla el maestro de grupo de sexto año con el visto bueno del director de la escuela la relación que termina y díganle al presidente que necesita pagar el secretario por este año nomás y la mesa la secretaria y el conserje y eso está seguro como asegura esto puede ser mi vida yo soy el suplente del presidente pero no estás en funciones pero yo sé que si no me traigo el oficio quiero el oficio también me intervás pues me voy a ir por poco palma en la noche arrancó me chingaba con palma y llegué ayer a las 4 de la mañana acapulco de ahí nomás salió el autobús para acá me bajé en el carrizo hablé con el director con alguien más ándame la relación con algún albino se trata de este y de esto sí yo te la mando sí me la mando yo le hice llegando la mía y me la vieron me poné venga eran como ciento y tantos con esto me voy a ir a saber a mi mujer de gimnada ya me voy digo ya me voy en la noche tengo que amanecer allá con el permiso de vivir en México y arrancó me chingaba a Capulco y una noche para México amanecí allá el oficio me lo dio en México estuvo pagando el conserje yo pagando la secretaria digo mire aquí está son muchos pero uno ya se van a casar ya tan grande como que de ahí van esto a mí eso ya se va a casar no hombre vea eso pues nos vamos a juntar con un grupo nada más no resolvemos el problema por su empadilla digo bueno voy a ir a la secretaría al rato y vienen mañana a ver si me autorizan los dos grupos la fundaba con los dos grupos la vienes y regresamos tuvieron suerte se van a fundar con dos grupos ya está la secretaria ahora sí muchachos inscribirse y chingados Armando Díaz va al pasar llegó el primer director que llegó aquí tuvo como cuatro años gran mamá se cambió después llegó el profesor Plimato Salgado Cruz enfermó se fue pasó murió llegó 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 la dirección y se murió y se murió gracias a mis hijos a la enfermera pediatra arminda pérez gutiérrez a mi senciario profesor jérgis pérez aparicio y a mi hijo está en el norte marco aurelio pérez estrada ellos los tres me han hecho las fiestas siempre y yo los tres no más pongo las personas es importante que ellos son los tres sí sí ya le digo que ya porque ya se va a bañar gracias Santiago párselo pues decía tu papá los apareció en el año nuevo y era su santo el primero de enero primero de enero sí dice voy a sacar unas tandas de cerveza porque es ni tanto de una tanda un cartón pide peque esto es más o menos como una tanda no son como cuatro ese es lo que yo el cartón ahora estamos a felicitar párese para darle el abrazo otra vez pues porque ayer ya se terminó ándale tango gracias tango eh gracias gracias a este lado tenemos a las cocineras al chef que le está dando el toque para el sabor a la comida el menú que se va a servir hoy en los 90 años del profesor Aldegundo aquí su nuera Lupe a ver Lupe algunas palabras para tu suegro que se la pase bien que ya muchos años más que se emborrache para utilizar el maestro Aldegundo para utilizar el maestro Aldegundo mi ex maestro y soy de felicidades muchas felicidades para el profesor Aldegundo y también muchas felicidades para el profesor Aldegundo mi maestro y usted licenciado no va a llorar yo soy hermano casi hermanito de Aldegundo es que es de Jerje el juez de la caixa aquí no 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 no